Nombrar ahí el bosque con un follaje seco, mostrando mi bandera, mi palabra, mi letra. Me encapucho CTM, prefiero el trino de los orzales en invierno, siempre, siempre. Prefiero taparme la cara, pero no la boca, tápate tú los ojos CTM. Porque los míos están abiertos, porque vi banderas, porque el cemento es más abrigado que el cuerpo. Me encapucho el corazón cuando le pegan al ladrón, me da fuego y no respirar por la herida. Y se respira por el bosque, y se respira por la arena y se ríe del viento. Me encapucho CTM, a vos que te importa un pucho. Me embosgo mi máscara y me voy a bailar con mi máscara más, mejor. Hoy que puedo decirte que el fuego y las piedras sacaron a las ratas de sus madrigueras, Me encapucho CTM, para que otro se queme con la lengua, los discursos aprendidos. Me encapucho CTM, para que veas en mis ojos la rabia acumulada de tantas propuestas malgastadas. Este es un texto que es parte del pasaje de tierra, diantología de mierda, viceversa. Un proyecto que Iván González y la revista Mota hicieron posible. Nada como caminar con los pies helados cuando todos se han largado a bailar el extremo norte en la ciudad. Nada como buscar el brillo en los ojos de los que se quedaron toda la noche en mi cantina. Nada más fraterno que el abrazo del amigo que se ahorcó en la noche. Nada más místico que las fogatas en medio del basural. Nada como ser princesa entre todas las bestias. Nada como ser Drácula por noches desiertas. Nada como gritar y dar vueltas entre las latas y la nostalgia. Yo me fui al lado brillante. Hoy que veo mi mirada en un oasis, mi corazón perpetuo no puede dejar de hablar del lugar que más me entregó lealtad y fraternidad. Hoy que mi cuerpo descansa en la línea del tren, digo que algún día voy a volver con la piel fragante, con el arma ardiente para que le prendan velas a todas mis muertas que tanto le has tenido miedo y nada como caminar entre las ruinas del amor que han ido en un pedazo de cartón. El siguiente texto es un poco que hice durante este encierro en realidad. Bueno, yo no me encerré, pero... Una porción. Esto es la vida de los porción. El Joker que llevas dentro. Un Joker anida dentro del abandono, de las caídas, una vez más frente a la tierra que te han visto sangrar. Un Joker llevamos dentro, luego de las puertas cerradas en la cara, la risa macabra bajando por las calles donde miles de noches has llorado sola. Ese Joker tiene la misma risa cuando tienes el alma destrozada y vas al trabajo bien maquillada y en el cuerpo golpes de pies y puños. Un Joker anida en cada uno de nosotros cuando te han traicionado hasta tus progenitores, cuando te han arrastrado por los bares y quedaste sentado en la moneta sola. Un Joker anida en mí cuando el amor inocente murió y te deja rayando zanahorias, pelando cebollas, escuchando canciones en la radio con el cuchillo en la mano. Un Joker anida en mí cuando las calles se prenden, camino mirando a estrellas, rogando a las puertas que me dibujen una sonrisa con la sangre derramada de las pérdidas que he tenido. El golazo. ¿Vos creís que la suavidad la hereda? ¿Vos creís que el demonio se entrena? ¿Vos creís que el veneno es mío y que la soberbia es un sueño? ¿Vos creís que la caridad empieza por casa y comer tallarines es normal? ¿Que follar en un sillón frente a todos tus amigos con la expo o la de tu amigo es ocasional? Mientras en mi cama lloro una sombra que está a punto de vomitar y tu boca me dice lo siento flaca, no fue intencional. Soplo tu discurso, lo meto en un morral y no llores nuevamente suplicando mi bondad que cuando lloré con mi cuchillo en la plena oscuridad tú me escupiste para celebrar un triunfo de tercera sin piedad. Ya no busques corazones ni haces ni el golazo final. Yo voy por el penal atajado que un día me quisiste despegar y lo atrapé de golpe porque un suicida me enseñó cómo cabecear los golazos de la vida y de tanta maldad. Te regalo mi camiseta, te regalo el triunfo final, te regalo tu orgullo y el pitazo, te regalo la cancha donde nunca verás la vida y la muerte suplicando tanta bondad. Pero irás a casa sin poder volver a amar y yo amaré bengalas detonadas por tanta oscuridad. Tú extrañarás mis penales por toda la fugaz eternidad. ¡Bravo! Bueno, y para terminar voy a tener un texto que en realidad es un homenaje a los bares de Concepción pero este es un bar mítico que se llama Mal Paso Mal Paso y Mis Pasos Volver del infierno y mirar a mis muertos sentir el precipicio fue solo una cosa que fragmentar cualquier vida sin humanos cuando fue solo un capricho Volver del infierno y abrazar a los demonios que aún habitan conmigo declararles mi amor para que se vayan y corran a esconderse en cualquier bar o estadio Volver del infierno y brindar con una piscola en la mano y declararme invicta es mentira Porque los daños fueron muchos la soledad infinita el llanto magno Volver del infierno es quedarse con la boca llorar de dolor por no poder llevar los cadáveres que amaste Es tarde mi amor para pedir que baje por ti para pedirte que no llore más para pedirme que sane para pedirme que olvide para pedirme que intente bajar y traerte de vuelta Volver del infierno es sentir la vida y el calor recordar quién soy El infierno fue mi hogar en el frío y en el desamor y por mí volveré las veces que quiera para cubrir de fuego o mirar el sol que los demonios esperen como esperé yo que esta primavera llorarán fuego cuando miren a la que regresa hoy Muchas gracias a la que regresa hoy a la que regresa hoy a la que regresa hoy que regresa hoy a la que regresa hoy mario